La municipalidad estaba realizando un operativo aquí en Mesa Redonda. Este operativo se enfocaba en poder encontrar los depósitos clandestinos que no tenían permiso de funcionamiento. Estaban intentando abrir este depósito cuando del interior comenzó a salir esta gran cantidad de humo. En estos instantes, personal de fiscalización de la municipalidad de Lima está intentando apagar, al parecer, una de las chispas de esta parte que querían soldar la puerta, que querían abrir esta puerta, se habría prendido. Al soldar ellos, porque no notifican, quieren quemarlo. Eso es lo que quieren hacer, pero es que nos notifiquen, sea lo que sea. Hay enumeración, que nos digan, no han mandado nada. ¿Qué está soldando? ¿Qué está soldando? La municipalidad. La municipalidad está soldando y por eso está pura de la municipalidad. ¿Cómo es posible que no se ve? Están soldando la municipalidad. Están soldando y ya queda un chispa dentro y se han querido intentar. O sea, prácticamente se han querido intentar. Municipalidad. No. 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 ¡Suscríbete al canal!